hola hola mis amores por aquí madrina 8 les mando un saludo desde eeuu texas en esta ocasión le voy a hacer un vídeo al signo de acuario vamos con mis niños de acuario a ver qué es lo que está sucediendo por ahí recuerden que estos son tiradas generalizadas que son para hombres y para mujeres y no tengo restricción en la edad ok estas tiradas las hago semanalmente a veces quincenal a medida que puedo vamos todos a cerrar los ojos y vamos a rezar un padre nuestro dice el padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre ven a nosotros tu reino hagas el señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo el pan nuestro de cada día dándolos hoy y perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores no nos dejes caer en la tentación más líbranos señor de todo mal amén jesús mira acuario lo primero que tú necesitas ahorita mismo es agarrar calma por algo que te ha estado sucediendo tú necesitas tener un poco de paciencia para poder pensar dice mi espíritu con claridad tú ahorita mismo necesitas despejar tu mente porque están sucediendo algunas cosas que tú no le encuentras solución ok tú tienes una imaginación muy grande a veces esa imaginación te lleva a cometer algunos errores porque dice a veces las cosas las estás viendo como no son te estás imaginando más cosas de lo que es déjame decirte que hay una persona que te está observando y esta persona quiere tener la oportunidad de tener una plática contigo tú has estado muy ansioso ha estado muy ansiosa tú quieres compartir ideas con esta persona porque tú sabes quién es tienes que buscar la manera de hablar con esta persona pero tienes que agarrar calma vuelvo y te repito estás demasiado ansioso o ansiosa necesitas un poco de calma en tu vida tú te has desencantado por algo ahora mismo tú estás que nada te interesa nada te llama la tensión tienes una desesperación adentro de tu corazón que no sabes qué hacer o lo que te bendice todos los días del mundo y dice lo que te va a bendecir con el amor de tu vida tienes que buscar algo para que te entusiasme algo que te haga ponerte en marcha y salir de ese estancamiento que tú has tenido por este fracaso que hubo o por esta persona que se fue o por esta discusión que no ha tenido solución todavía y se estará ya tú vas a salir adelante ok aquí la justicia divina te va a ayudar ok todo lo que está en invisible que no podemos ver y que sabemos que existe te van a tender una mano porque hay un balance justo encima de ti definitivamente las cosas se van a hacer con justicia hay alguna verdad que tú estás buscando o algo te está incentivando a buscar una verdad que tú todavía no tienes la solución tú todavía no estás seguro o segura de que lo que haya sucedido sea verdad o sea mentira o lo que te dijeron no sé pero no te apresures a crear juicios en contra de nadie ni a tomar conclusiones sin saber la verdad tienes que esperar un poco ok agarra calma y trata de buscar más información a veces te pones a caminar solo o sola de un lado para otro a veces te gustaría caminar y caminar y caminar y no regresar en estos momentos estás buscando un poco de in stop de soledad vaya de tú quieres estar sola necesitas una guía y es lo que estás buscando necesitas algo que te guíe estás buscando respuesta y dice tú vas a ir a donde tengas que ir para conseguir estas respuestas hay una relación duradera que viene para ti con estabilidad con estabilidad económica también y esta persona puede en un momento determinado pedirte hasta matrimonio un matrimonio que va a ser exitoso un matrimonio que va a ser duradero y es posible que si este matrimonio se da den un viajecito esta persona está dispuesto a compartir riquezas contigo porque esta persona está bien económicamente quizás no es rico ni millonario pero esta persona busca dinero trabaja por la buena y esta persona tiene deseos de hacer una familia contigo por tanto esta persona quiere compartir contigo ok tú eres una persona un poco ingenua un poco optimista o has conocido una persona con estas características a lo mejor hasta un tanto despreocupada o despreocupado a veces te comportas con mucha infancia con mucha como con mucha infantilidad digamos como niño como niña hay muchos desafíos que van a venir en tu vida y que tú los vas a enfrentar acuario definitivamente tienes que sacar esta preocupación de tu vida y como único la vas a sacar es tratando de concluir este problema tú tienes mucha curiosidad por algo tu mente en ocasiones se pone se abre porque en ti hay un gran potencial acuario hay muchas oportunidades que deberías de aprovechar pero mi consejo para ti es que sigas tu destino ok sigues tu destino para que de esta manera puedas alcanzar lo que realmente tiene el mundo para ti van a haber sueños que se van a hacer realidad pero yo veo que son sueños que son familiar son cosas familiares que se quieren lograr en una unión de familia esta felicidad va a llegar a tu casa definitivamente vas a estar compartiendo una alegría con tu pareja o con tu familia que vive en tu casa no te sacrifiquen más por las personas que no hacen nada por ti ok por mucho que tú hagas las personas no le importan las personas no ven lo que tú te sacrificas por ellas las personas ven todo de una perspectiva diferente a sus conveniencias y la persona que está sufriendo eres tú ok tú estás observando todo calmadamente pero estás tragando y tragando toda esta tristeza que te da pues darte cuenta de que las personas no te valoran en tu casa definitivamente tienes que estar abierto a hacer nuevos cambios en tu vida nuevos cambios en tu vida con tu familia con tu pareja ok con todas estas personas que no te han valorado tienes que cambiar vamos a darle a los que se merecen y quitarle a los que no se merecen nada tú estás deseoso quizás de alguna aventura de alguna salida dice tú tienes mucha fuerza interna pero en ocasiones la pierdes en ocasiones te caes en el piso hay una persona que quiere irse de tu relación hay una persona que está planeando ese sin decir ni adiós déjame decirte esta persona está pensando dice cuando menos te lo imagines cuando tú salgas por un lugar esta persona cuando regresan no va a estar no hayas a ningún lugar desconocido con personas que tú no conozcas ok porque ahí se puede tener un problema una situación se puede presentar en lugares donde tú no conozcas las personas donde tú vayas vas a conocer una persona que es muy apasionado o muy apasionada ok dice aquí está la carta de la traición la traición entre tres dice hay un trío amoroso hay un triángulo amoroso en la relación hay tres personas ahí entra una persona en tu relación o tú estás entrando en la relación de alguien acuario para romperla y esto le va a causar mucho sufrimiento a la persona que quede afectada ok porque desgraciadamente siempre en la relación hay una de las personas que sufre la otra no sufre nada pero hay una que si sufre mucho y a veces los papeles se invierten y cuando esta persona se va y piensa que está muy victoriosa o muy victorioso vira para atrás con el rabo entre las patas como se dice como los perros y a pedir clemencia a pedir misericordia a pedir perdón porque se dan cuenta de que han cometido el peor error de su vida y quizás han perdido la mejor persona que les ha puesto dios en el camino esta persona que traicione va a entrar en un duelo profundo porque el dolor va a ser muy fuerte yo digo la traición va a ser con alguien que tú conoces no te pegas mucho acuario a las cosas materiales no te apegues mucho ni a carros ni a casas ni a prendas ni a ropa no te apegues a las cosas materiales dice lo que me administra es un consejo para ti aquí vuelve a salir la carta del desespero hay personas del cine de acuario que están en una verdadera ahora mismo un proceso de ansiedad un proceso donde la persona no duerme bien donde la persona tiene la cabeza llena de preocupaciones donde la persona no quiere hablar no quiere expresar lo que siente con nadie quizás por vergüenza o quizás porque anteriormente ya alguien le había dicho no hagas esto que te va a pasar esto y te pasó y ahora tienes vergüenza de reconocer los errores también hay personas que están aisladas porque extrañan mucho a esta persona que se fue ok a esta pareja que se fue pero también yo veo aquí que hay personas del signo de acuario que los han botado del trabajo o hasta de su misma casa de familia por algo que ha sucedido y esto te tiene totalmente confundido te tienen desvelo total en una tristeza profunda dice ten cuidado porque hay sombras malignas que te rodean hay sombras oscuras a tu alrededor acuario lo que más deseas tú ahora mismo es una estabilidad económica para poder avanzar tú solo o tú sola para no depender de nadie las cosas van a cambiar un poco tú vas a obtener esta seguridad monetaria lo vas a obtener hay un sentimiento de balance de equilibrio que tú necesitas reforzar viene riqueza para ti las cosas van a cambiar dice tú te vas a sacrificar mucho pero vas a obtener una buena vida la economía y el amor van a mejorar para ti acuario va a haber una transformación muy grande en tu vida va a haber un fin de un ciclo algo se va a cerrar y va a haber un nuevo comienzo va a haber una transformación de un individuo que vive contigo o de ti y vas a buscar una nueva forma de existir una nueva forma de llevar a cabo tus planes o tu futuro como tal ok yo veo un gran potencial en ti acuario un potencial que está bruto algo que debemos mordiar porque tú eres una persona que tiene muy grandes ideas pero todavía no las has concretado como que te falta el apoyo de alguien o como que te falta un poco de experiencia o quizás hasta tienes un poco de miedo tomar estas decisiones tan importantes porque dice en el trabajo en la economía tú pudieras hacer más cosas porque tú tienes ideas para salir adelante ¿por qué no lo haces? hay una persona acuario que está muy pendiente de ti está muy pendiente de todo lo que tú haces y también esta persona es posible que esté que tú estés en sus pensamientos o tú la tengas en el pensamiento mucho tiempo esta persona tú quieres un reencuentro con esta persona o esta persona está buscando un reencuentro contigo porque tú le gustas muchísimo esta persona tiene proyectos pero en su mente contigo ok a lo mejor este encuentro se da y tengan una conversación amigable una conversación donde puedan llegar a un acuerdo mis amores acuario les pido a todos por favor déjenme su like rápidamente y suscríbanse a los que no lo han hecho activen la campanita para que le llegue todas las notificaciones principalmente las notificaciones de los videos en vivos y pues nada déjenme en los comentarios como siempre qué es lo que le está pasando de la tirada que les estoy mostrando tienes que empezar a trabajar un poquito más en equipo o yo veo aquí que estás trabajando con varias personas porque a ti la unión te va a dar fuerza ok el éxito de tu trabajo va a estar en el equipo a lo mejor tú te estás relacionando ahora mismo con distintas personas estas personas es posible que se unan para que este éxito sea un poco más rápido o más temprano hay personas que están criticándote hasta la forma de vestir hay personas que te critican hasta como tú te comportas ok a ti que te importe nada usted siga para adelante con sus ideas usted siga para adelante con lo que usted está pensando y con lo que usted tiene en su cabeza hacer vienen dificultades porque aquí está el 5 de oro vienen dificultades monetarias ok usted se va a sentir aislado a usted alguien lo ha aislado pero esto es algo temporal porque tú necesitas comprensión tú necesitas autoestima que la tienes muy baja alguien se encarga de bajar tu autoestima hasta el piso por eso yo creo que te vas a quedar sin nada o te has quedado sin nada pero no mires para atrás porque tú necesitas ayuda y es para adelante para continuar no mires hacia atrás ya lo pasado es pasado y si se echó a perder pues ni modo ok hay una persona cerca de ti que es muy curiosa una persona que es muy creativa una persona que tiene mente abierta que tiene ideas muy buenas ok esta persona es quizás que venga pidiéndote perdón esta persona a lo mejor viene pidiéndote disculpas por algo que hizo por un alejamiento que hubo entre ustedes y esta persona te va a traer paz y te va a traer tranquilidad esta persona te va a devolver esa estabilidad que tú has perdido para empezar yo digo en una nueva relación acuario bueno mis amores aprovechen un momentico para que dejen su like activen la campanita y vamos a ver que sigue para ustedes los acuarios vamos a barajear un poquito bueno mira definitivamente como en todos los signos hay personas que están tristes hay otras que están un poco alegres porque todos no podemos estar bien ok si estuviéramos perfectamente pues ni yo tuviera sentido tirando las cartas ni estuvieran ustedes esperando un consejo para salir adelante aquí en esta carta se mira que hay una persona que siente una tristeza profunda y hay una persona mayor que te está apoyando en algún sentido aquí también esta carta te aconseja que respetes las canas ok cuando te dice respeta las canas estamos hablando de respetar las personas mayores las personas con experiencia ok bueno mira esta carta que sigue ahora es una carta muy satisfactoria es una carta donde te dice que tú en algún momento vas a estar listo o lista para ese camino que te espera para salir adelante definitivamente lo vas a hacer porque va a haber un renacimiento en tu vida va a haber como un despertar vamos a decir que hasta ahora estuviste dormido o dormida y tú vas a despertar vas a tener la necesidad de tomar una decisión para que algo en tu vida acabe de culminar necesitas culminar esto para que puedas seguir con lo que viene mira esta carta muestra que tú eres una persona que tienes una belleza ok natural tú eres una persona que le gusta la paz tú eres una persona que le gusta la paz una persona que le gusta ser feliz a veces tienes la necesidad o esta carta indica de que tienes que relajarte para que las cosas te fluyan un poco más natural porque has estado muy tenso muy tensa tú eres capaz de crear cosas muy bonitas en tu relación mantente en eso ok trata de que las conexiones sean naturales no no finjas nada o no hagas que las cosas pues sean sobreactuadas hay alguien que va a viajar o alguien que va a hacer un traslado yo veo que hay una persona del signo de acuario que quiere salir del país los alborotos del pasado se van a quedar atrás porque a ti definitivamente va a llegar una nueva oportunidad en la vida porque tú vas a conocer una persona y esta persona va a ser muy satisfactoria por a ti porque esta persona te va a llevar a ese éxito que tú necesitas que estás buscando aquí sale la carta de la tentación yo creo que ya les había hablado aquí puede ser un hombre puede ser una mujer hay una atracción física una tercera persona alguien que se mete en la relación ok van a haber traiciones en las relaciones de acuario hay que estar muy alertas así que si tu intuición te está diciendo que hay traición por ahí pues yo te lo estoy confirmando dice también aparte de traición puede haber robo una persona que tú conoces una persona que visita tu casa y esto te va a traer una gran decepción así que tienes que estar muy precavida muy precavido no estás dejando gente en tu casa ni aunque sean amistades ok porque tú estás siendo engañada en tu propia cara yo veo aquí esta carta muestra que las personas se aprovechan de ti como que las personas te utilizan para su propio beneficio acuario tú has estado nostálgico ok a veces tú tienes muchos anhelos y muchos recuerdos de tu pasado es posible que tú pienses en tu primer amor en algún momento hay algo que dice que el amor el primer amor pues en acuario nunca lo olvidas estos recuerdos se aferran a ti y viven en tu presente tú tienes muchas fantasías en tu cabecita acuario sueñas mucho como se dice despierto pero hay muchas oportunidades para ti pero yo veo todo que está en el aire ok ok no pierdas más el tiempo en cosas que son superficiales o en cosas que como se dice están en el aire vete a lo directo trata de tener las cosas en tus manos para que esto pueda avanzar de alguna manera y para que puedas de alguna manera hacer las cosas realidad necesitas enfocarte en tu futuro va a venir un éxito ok porque va a llegar una persona a ti que puede ser manager o líder o un jefe de algo esta persona es muy seria esta persona le gusta poner muchas reglas como militar en la casa pero es una persona muy buena para la casa y también para ayudarte con tus hijos es una persona muy autoritaria pero es una persona muy leal ok esta persona la vas a conocer o dice la conociste ya déjame saber en los comentarios la vida de nosotros pues de todos los signos en general ahorita en particular el de acuario tiene muchos ciclos ok no es uno solo son muchos ciclos lo que uno vive en la vida vive ciclos con salud ciclos sin salud parejas con amor parejas sin amor parejas por interés traiciones amores ok hay muchos ciclos en la vida que uno tiene que vivir ahora debemos de estar tomando las mejores decisiones ok por eso te digo no partas por la primera tómate tiempo para pensar y trata de hacer el menos daño posible porque al final esto se devuelve definitivamente ahora mismo hay algo en ti que te está incentivando el optimismo porque en un momento te has puesto pesimista pero ahorita mismo algo en ti esa fe que tú tienes en el universo eso te va a levantar un poco ok esto te va a garantizar un resultado favorable va a venir una sorpresa va a venir una sorpresa con abundancia y alguien te va a hacer una invitación a disfrutar con esa persona de algo que ha obtenido de su propio sacrificio de su sacrificio de su trabajo vas a recibir un mensaje inesperado o quizás tú vas a invitar a alguien a que disfrute algo que te vas a ganar tú como te dije anteriormente esta carta reafirma no partas por la primera ok no firmes papeles lee bien no confíes en nadie dice hay una trampa de papeles que puede llegar a ti no mientas piensa antes de hablar porque puedes hacer algo que con tu propia boca te vas a poner en tu contra así que piensa muy bien antes de hablar tú vas a estar en un constante crecimiento ok hay muchas energías positivas a tu alrededor y hay algo que te va a impulsar uno de los dos en tu pareja se sacrifica demasiado se sacrifica más que el otro el otro se está aislando cuidado porque puedes perder tu relación definitivamente tú eres una persona acuario que trabajas mucho en tu relación para que todo salga adelante pero o es tu pareja o eres tú uno de los dos no no le está prestando atención a la relación y esto se está enfriando vienen satisfacciones para ti pero satisfacciones a modo personal ok vas a gozar de buena salud y vas a estar feliz por algún ascenso que te van a hacer en el trabajo o alguna buena noticia que te van a dar en el trabajo es posible que alguien te invite pronto a una boda a una fiesta a un bautizo porque va a haber alegría y van a haber muchas personas ok dice hay algunos acuarios que están enamorados y no son correspondidos hay algunos acuarios que están sintiendo amor por una persona que esta persona pues no siente nada por ti te encuentras en una encrucijada ahora mismo estás en un conflicto entre tu mente y tu corazón tienes que tomar una decisión así que quítate la venda de los ojos porque esto te hace desconfiar mucho esto te llena de dudas y necesitas confiar para poder dar el siguiente paso hacia adelante aquí hay una persona que toma decisiones escuchando su corazón una persona que no le importan las consecuencias ok aquí va a haber alguien que le van a hacer una propuesta de amor o de matrimonio pero esta propuesta va a ser con un reto así que es posible que tú estés casado o la persona esté casada y no sé estén pensando en irse de una vez y sin decirle a nadie viene la traición vienen problemas problemas grandes porque pueden ser desastres problemas que van a traer dolor algo se va a terminar o está a punto de terminarse yo te diría que que abandones esta situación esta situación que tanto te decepciona salte de encima de eso tú necesitas un objetivo que sea más profundo ok si tienes que abandonar esa relación en la que tú estás hazlo si tienes que irte de la casa hazlo si tienes que separarte de alguna familia tuya que no te está haciendo las cosas bien hazlo dice acuario se está cansando y se va a ir va a abandonar todo sin mirar atrás tú necesitas de una inspiración tú necesitas de una ambición en la vida tus energías necesitan necesitan estar motivadas para poder alcanzar el éxito para poder alcanzar tus objetivos para poder alcanzar tus metas tus propósitos ok hay alguien que va a tener una conversación contigo alguien quiera hablar contigo de esto que está pasando esta persona está muy enfocada en sus asuntos esta persona es una persona que puede inspirar a los demás pero sin embargo no te inspira a ti esta persona pues está tan enfocada en sus cosas que no te atiende a ti es posible es posible que esta persona abra los ojos cuando ustedes tengan una conversación y las cosas se volteen y las cosas mejoren porque hay una manifestación divina que viene hacia ti y definitivamente vas a tener una sorpresa agradable alguien se va a poner creativo un poco cursi romántico ok vamos a entrar en un plano terrenal un poco romántico va a ser un buen momento para seguir adelante con tus ideas y para mantener el compromiso con esta persona sigue la tentación ahí está el diablo la lujuria la adicción hay que separarse de estas cosas acuario hay una tentación inicial que viene hacia ti para romper tu relación o ya esto pasó tienes que liberarte de eso porque eso va a ser cosa de un momento nada más y vas a sufrir mucho tienes que reconocer que tienes un problema acuario y tienes que reconocer que tienes ese problema antes de que sea demasiado tarde hay una persona muy fría y calculadora que te rodea una persona que no tiene sentimiento ok esta persona seguía por las leyes de él mismo o de ella misma esta persona nunca va a tener un acto de compasión contigo esta persona dice lo que está hecho está hecho y lo que se debe hay que pagarlo así mismo dice sin embargo acuario tú puedes ser una persona muy leal pero tú necesitas esta estabilidad en esta relación así cuando llegue la estabilidad va a llegar el éxito van a llegar las riquezas porque tú eres una persona muy inteligente una persona sabia para las finanzas tú eres una persona que te sabes administrar y si no sabes tienes que empezar a hacerlo ok tienes que empezar a administrar para guardar para el día de mañana no te vuelva a pasar lo mismo dice aquí algo que estaba muy fuerte algo que tú tenías pensado que iba a ser para toda la vida se rompió acuario se rompió puede ser también un negocio de familia que estaba próspero y de momento todo se fue al piso las cosas se desbarataron las cosas se rompieron de una vez y para siempre esto te ha traído pues un desequilibrio total ok mira acuario yo veo aquí el nacimiento de un bebé veo una mujer que está contenta que está enamorada una mujer que se va a empoderar que va a pensar en ella misma y también veo una que está embarazada ok hay alguien que te va a traer una noticia con dinero o vas a conocer una persona que tiene bastante dinero esta persona es muy romántica tiene mucho amor para darte dice esta persona después que te conozcas va a soñar contigo esta persona te tiene en la imaginación dice ahorita mismo estás en un trabajo donde no te valoran donde te estás esforzando demasiado yo diría donde estás trabajando y no te están pagando o no están valorando tu esfuerzo dice hay muchísimo sacrificio hay alguien que está molesto hay alguien que quiere tener una discusión contigo o se la pasa discutiendo contigo en el trabajo dice hay acuarios que van a ver a su pareja con su querido o su querida hay acuarios que van a presenciar esta traición dice hay una persona que te hace mucha brujería una persona fría una persona desagradable una persona que te quiere ver de cabeza una persona que quiere que tu mundo se termine una persona que quiere que todo te salga mal ese es su mayor objetivo hoy en día ok tu economía va a subir y va a bajar ok hay un desdén mira aquí yo veo que alguien se va de la relación les repito alguien va a llorar alguien va a sufrir una persona está decidido o decidida totalmente es posible que esta persona se vaya y te des una carta y te enteres por un mensaje porque esta persona está totalmente decidido ahí se dice te vas a quedar con una intranquilidad horrible vas a estar caminando de un lado a otro no vas a poder dormir vas a pensar que el mundo se te cae encima que las cosas se están desbaratando tienes mal humor estás probando fuerza con todo el mundo ok hay discusiones hay pleitos lo que más tú anhelas en el mundo ahorita mismo es tu reunificación familiar con tus hijos dice tienes que hacer brujería tienes que hacer limpias ok es posible que esta separación sea producto de un maleficio que se hizo en en el cementerio ok aquí está la bruja en el cementerio con la luna llena vamos a tener mucho cuidado con eso vamos a tener que hacer cositas religiosas aquí están los enamorados pero está el amante hay un amante hay personas que se están casando y tienen su amante normalmente hay su su otra pareja su tentación que le da mucha pasión le da mucha mucha diferencia es muy diferente esta persona a la pareja que tienes en la casa si tú vas a tener un logro tú vas a tener una victoria pero esa victoria no te va a traer satisfacción para nada vas a perder cosas que tú realmente quieres definitivamente vas a perder cosas que tú quieres hay alguien que se pone triste y se para en una ventana mirar hacia afuera dice si tus cosas están malas van a mejorar pero si están buenas van a empeorar en poco tiempo 10 días 10 semanas o 10 meses tu vida va a dar una vuelta viene llanto tristeza desolación dice lo más que vas a querer en tu vida es tener un equilibrio un equilibrio para que esto no suceda va a haber un pleito una discusión con alguien o ya lo tuviste o si ves una pelea no te metas no te metas en esta discusión porque dice puede haber un problema más grande estás rodeado de traición no hagas negocio con tres personas ok y si estás súper atormentado o atormentada las cosas y los pensamientos te atormentan en tu cabeza no sabes qué hacer ni para dónde dirigirte hay personas que te están acechando hay personas que te vigilan hay personas que que no te quieren para nada comentan sobre ti hablan sobre ti las cosas que tú haces les molesta dice el universo te está bendiciendo está contigo dice también es posible que se enferme un niño en la casa con calentura vamos a cuidar a los niños ok alguien está suspirando por un amor alguien se ha enamorado dice alguien está probando muchísima fuerza dice hay un niño que extraña a su padre ok hay niños que extrañan a su papá que lo ven muy poco apóyate en la luna la luna te va a dar protección dice hay una persona que es muy generosa que le gusta ayudar a los necesitados también viene un romance con una nueva pareja vas a encontrar esta persona va a traerte esta persona no es lo que tú te imaginas esta persona que vas a encontrar tiene dinero pero es una persona fría una persona que te va a maltratar esta persona no sirve no es la persona indicada para ti dice después vas a conocer uno que es muy trabajador uno que sí dobla el lomo como se dice esta persona también tiene dinero y es muy noble esa persona es la que te conviene definitivamente esta persona que tiene poder que vas a conocer primero es posible que te traiga un poco de problemas es posible que como que no puedas salir de esta persona tan fácil como tú te lo imaginas es posible que esta persona te quite todo lo que te dé porque tiene dinero esta persona te va a dejar sin nada o ya te lo quitó definitivamente ahí está la rueda de la fortuna las cosas van a mejorar como les dije al principio hoy puedes estar bien mañana puedes estar mal y la vida es una balanza dice tú has pasado mucho sacrificio en tu niñez tú pasaste mucho trabajo para llegar donde tú estás dice tú te enfocas mucho en los arcángeles en los ángeles tienes una fe ciega en algo en algún en algún santo hay un hombre que te está vigilando un hombre que te está acechando alguien se fue y no va a regresar definitivamente pero con esta ida se cierra un ciclo y llega alguien nuevo a tu vida que te va a traer muchísimo amor y te va a traer muchísimas cosas buenas así que si se quiso ir pues nada lo que se va deja lo que se vaya no le andes cayendo a otra nadie tú necesitas estar libre para que el destino pueda jugar su papel su rol tú no tienes necesidad de estar esperando absolutamente a nadie la persona que se va de tu lado es porque así está destinado y seguramente pues hay algo muchísimo mejor para ti acuario uno tiene que ser positivo en la vida y tiene que pensar de esta manera para que así las cosas te vayan bien vamos a ver que tienen los arcángeles vamos a ver que arcángeles te está hablando en el día de hoy acuario aquí sale la victoria es el arcángel sandalfo dice tus plegarias han sido escuchadas y serán satisfechas mantén tu fe ok también sale el arcángel sarkiel enseñar y aprender no tengas prejuicios e iniciate en nuevas ideas después transmíteselas a otra persona y por último el arcángel ariel es el arcángel del valor de la fuerza te está diciendo ten valor y defiende tus creencias bueno mis amores más clarito como se dice por ahí pues ni el agua vamos donde están estas caras vamos a a responderles una preguntita la preguntita de de cerrar ellos se me perdieron las cartas donde están ahí que las tengo bueno tierra en todos los ojitos mientras yo barajeo y vamos a pensar en una pregunta acuario vamos a ver qué quieres que mis gitanas rosas te conteste vamos a ver qué quieres tú que mis gitanas te conteste dice vas a tener una resolución pacífica o sea vas a tener una conversación con alguien si estás pensando en algún problema en el trabajo en un problema de relación dice existe algo mejor que lo que ahora mismo tú tienes y bueno y tu respuesta llegó súper rápido porque dice que no la pregunta que estás preguntando mis amores es definitivamente no y ahora si los dejo y me despido recuerden todos que para consultas privadas van a hacer cita por el whatsapp signo de más 1956 202 5993 buenos días donde sea de día las buenas tardes donde sea tarde las buenas noches donde sea de noche que la bendición de los y me los acompañe todos los días del mundo que la bendición